Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo estudi vlog Hoy me siento aquí Porque hoy es 20 de febrero Es ahora la una y media, acabo de volver de trabajar Y bueno, es que aún no he tenido tiempo de ponerme a mirar nada de la uni Entonces no he entrado en el campus, lo tengo ahora que se está cargando Y nada, hoy es el primer día del nuevo semestre De mi último semestre Y estoy, que de verdad que estoy en plan ¡Ya acabo! No me lo creo Pero bueno, como habréis visto os dejaré arriba las tarjetas Ya me preparé el bullet journal de la uni Y bueno, básicamente lo que voy a hacer hoy es empezar a rellenar todas las cositas que tengo aquí Pues para poner la información de cada asignatura El calendario semestral Y bueno, las cuatro cositas que pueda organizar ahora Porque, a ver, ahora tengo todas las aulas ya publicadas por lo que veo Lo único es que no sé si va muy bien el campus Porque creo que estamos todos ahí, en plan, todos aquí ansiosos por empezar Entonces, básicamente lo que voy a hacer hoy Hoy es todo muy light Es leerme el plan docente de cada asignatura Mirar bien las aulas, presentarme Y mirar si ya hay enunciados de prácticas Pues para bajarme lecturas y cosas Pues si ya se tiene que empezar a organizar cosas Que por lo que estoy viendo, sí O sea que... Sí que nada, voy a hacer eso Voy a coger mi calendario de entregas Mi bullet journal Y lo voy a rellenar todo Básicamente esto es la rutina que hago cada semestre De sentarme aquí, abrir el campus Presentarme, ponerle un color diferente a cada aula Porque sabéis que a mí me ayuda mucho a coordinarme Luego también lo tengo en el calendario del móvil Y eso pues como que me ayuda Luego, ¿qué más hago? Bueno, crear las carpetas en mi ordenador En plan para cada asignatura Y hacer un poco de limpieza de todo lo que me ha quedado el semestre anterior Si hay prácticas o cosas que creo que puedo aprovechar Las dejo Y lo que creo que no, por ejemplo No sé, algunos materiales, cosas así Pues los elimino para que tampoco se me quede el disco duro y lleno de mierda Entonces nada, estoy aquí con un señor café Porque hoy tengo un día muy lento Hoy estamos que está todo el día súper nublado Y no sé, todo muy raro Pero bueno, ya he hecho todo lo del trabajo Así que el resto del día me queda pues para Voy a organizarme esto ahora antes de comer Y luego haré un poco de japonés Y seguramente empezaré ya Estoy viendo que en antropología tengo cosas publicadas Por cierto, hagamos una recapitulación que os comento Este es mi último semestre Y me he matriculado de tres asignaturas Que son gestión del diseño Antropología del diseño Y proyecto cuatro, porfolio Estas tres son las últimas asignaturas que me quedaba por hacer Y luego estoy haciendo también a la vez el trabajo final de grado Que voy a entrar ahora a la ola A ver cómo va esto Cómo va el tema de que nos asignen tutores y demás Porque no tengo ni idea Así que nada Pero no os preocupéis que ya os iré contando Aquello que os dije que os quería hacer Una serie de vídeos del trabajo final Pues para ver cómo funciona Sobre todo porque al ser así en la boca a distancia Es como que impone un poco más, ¿no? Pero bueno Ya iremos viendo Entonces estoy ahora en el aula de antropología del diseño Y estoy viendo que tenemos Una, dos, tres, cuatro Cuatro packs para entregar Y esta tiene PS Ah, es verdad Este semestre tengo dos PS Creo que antropología y gestión del diseño Tienen PS Y proyecto obviamente no Porque es taller Pero... O sea, es como Bien, toma No me podían quedar ya las que no tenían PS No, tenían que tener PS Entonces estoy viendo aquí ahora Las entregas del campus Pero yo os digo Antes de ponerme a leer cada entrega Y demás Lo que voy a hacer Va a ser leerme el plan docente Y ponerme las gafas Porque A la que estoy cinco minutos sin gafas Ya me duele la cabeza De verdad Vale, vamos a leer A ver, a ver Pues nada, creo que os voy a poner por ahí Para hacer un planillo Así un poco en plan Timelapse Mientras voy haciendo esto Y luego ya si eso Si hay alguna cosa diferente O lo que sea Pues os voy comentando ¿Vale? Pues venga A organizarse Que empieza el semestre Es raro, ¿eh? Porque, o sea En verdad No tenía ganas de que se acabaran Las vacaciones Obviamente Pero en verdad también ya es En plan Venga, va Vamos a empezar Porque estoy muy motivada Sobre todo por el trabajo final A ver si va todo bien Y me aceptan el tema Y tal Y es como Es que ya acabo O sea, tengo ganas de terminar Pero por lo que os dije Para luego pues Poder empezar a trabajar En seguir mis proyectos Y para estudiar algo más Porque quiero Hay varias cosas Que me llaman la atención Y que quiero probar Así que Nada Voy a callarme ya Voy a poner a organizar ¡Gracias! ¡Gracias! Hola a todos Buenos días Bienvenidos de nuevo al canal Hoy me vuelvo a sentar aquí Para seguir organizando El inicio del semestre Tengo aquí un señor café Porque hoy estoy un poco dormidita también Y nada Lo que voy a hacer ahora Es revisar todo el campus Y coger el iPad Con la app de Notability Voy a crear las carpetas De las asignaturas de este semestre Que como podéis ver Aquí tengo las diferentes carpetas Del semestre pasado Entonces pues las voy a Voy a hacer limpieza de esto Voy a crear las carpetas Para este semestre Y voy a organizar Las primeras prácticas Que como siempre Cuando digo organizar las prácticas Lo que hago básicamente Es leerme los enunciados Hacerme una especie de guión De todas las cosas Que voy a tener que hacer Que lecturas tengo que estudiarme Para poder trabajar esa práctica Que ejercicios hay dentro de la práctica Diferentes entregas Si hay debate Si no hay debate Me apunto a las fechas de entrega Los días que tengo Y así pues puedo empezar A organizarlo todo Hoy voy a hacer esto Básicamente porque me tengo Que ir a trabajar No tengo mucho rato Entonces voy a organizar Toda la faena Para saber lo que tengo que hacer Y luego por la noche Cuando vuelva Seguramente empezaré ya Con lecturas de antropología Porque he visto que tenemos Bastantes cosas por leer Y demás Así que nada Vamos a por ello Hola otra vez Ya llevo un ratito aquí Preparando las diferentes prácticas Y haciéndome los esquemitas Estos que os digo Básicamente esto es una Todo list de las diferentes cosas Que tengo que hacer con cada práctica Ya son lecturas Pues organizar las diferentes cosas Que hay que hacer En concreto en esta práctica De antropología Tengo varios recursos Varios vídeos Y varias lecturas Por gestionar Y luego hay una parte Que es de debate Y luego tenemos que aplicar Parte de la práctica En el multi-blog Que es una herramienta Que a mí personalmente No me gusta mucho Pero bueno Que esto que les ha dado ahora Porque hagamos blogs Y hagamos folios Y no sé qué Pero bueno Al final Todo se tiene que entregar En el rack En el registro de evaluación continuo En un Word O sea que Entregar Todo lo publicado Ahora voy a pasar A la hora de gestión Porque tengo que Revisar cositas 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 Voy a revisar el campus Y tal Voy a volver a hacer esto mismo Pero ahora con la asignatura De gestión de proyecto Que es un poco extraña Y esta es en grupo Por suerte yo ya tengo El grupo hecho Porque con algunos De los que más me llevo De la única Son Carlos y Sheila Hemos hablado por el grupo De WhatsApp De la cafetería Y hemos hecho el grupo Y ya tenemos un plan Grupo de trabajo Así que Eso es bien Porque al menos Me he juntado con gente Que más o menos conozco Y digo Vale sé que estos curran Entonces Es que si no Las asignaturas en grupo Son un drama O sea Es lo que más audio Las asignaturas en grupo Lo peor Tanto en la presencial Como en la online Son lo peor Pero bueno Pues nada Que básicamente sería todo esto Que he ido grabando En plan diferentes días Pero los primeros días Del semestre Tienen todos la misma pinta El arrancar de nuevo El ver cómo va a ser Cada asignatura Leerte el plan docente Es muy importante Porque ahí te explica El sistema de evaluación De cada asignatura Si hay prueba de síntesis O no Como Qué diferente peso Tienen las diferentes prácticas Cuáles son los objetivos De la asignatura Luego pues nada Pues hay que presentarse Empezar a ver Qué pie calza el profesor Cómo son las prácticas Y empezar ya A saco A trabajar los recursos Y a ponerse a Hacer prácticas Así que nada La verdad es que este inicio De semestre Está siendo relativamente tranquilo Porque estoy notando Mucha diferencia Del hecho de tener Cinco asignaturas a tres Aparte de que tengo El TFG Pero con el TFG Voy bastante tranquila Y bastante bien Estoy trabajando en él Dentro de poco Cuando ya haya cuadrado Algunas cosas Os haré el primer vídeo De los que os dije Que os quería hacer Porque ahora Tengo la primera entrega El lunes Que seguramente la haré El viernes o el sábado Por eso Porque ya la tengo Bastante avanzada Que la primera es un poco La planificación del tema Cómo vas a abordar el trabajo Para que el tutor También pueda un poco Ver qué es lo que quieres hacer Y entonces puedes Gestionar y ver Cómo lo vamos a organizar todo Entonces nada Voy a seguir aquí Un ratito más Porque bueno A media hora me tengo que ir De hecho Así que voy ahora A avanzar todo lo que pueda Con esto Y nada más Eso sería todo por el vídeo Espero que os haya gustado Dadle like Que os haya servido Como siempre abajo En comentarios Me podéis dejar Cualquier no sé Sugerencia o idea Que queráis ver Sobre todo este Último semestre de la uni Del TFG O no sé Qué cosas queréis ver Y nada Que me voy a poner aquí Al tajo un ratito más Y me voy a trabajar Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!